Mi nombre es Dulce Minera, soy de la comunidad de Barabre 1, ya tengo aquí un mes en mi terapia, el cual me he espectacular. Primero porque me he sentido muy bien gracias a esta rehabilitación. La atención ha sido estupenda, tanto con los muchachos como el personal que aquí labora, los médicos, los terapeutas. Mi médico me ha visto también, el médico fisioterapia, una atención muy espectacular en este centro asistencial, el cual tiene muchos años recibiendo personas aquí de todas partes. Aquí no hay discriminación, se atiende a todo el que llega. ¿Y cómo te sientes? Me siento muy bien en la atención y igualmente como paciente en mi molestia que tengo. Muchas gracias y esperemos que sigamos así.